La transmisión de la gala final de Misters of the Art fue pospuesta para este domingo 13 de marzo a partir de las 9 de la noche. Los hombres más apuestos del mundo se disputan la corona y tú serás testigo de ello. ¿Cuál es el tuyo? Gala final de Misters of the Art 2022, domingo 13 de marzo, 9 de la noche, por Canal América, canal 10-14 de Optimum, la televisión dominicana. Eso muchachos se ven bien para el mundo. Misters of the Art 2022, domingo 13 de marzo, 9 de la noche, por Canal América, canal 10-14 de Abril, domingo 13 de marzo, 9 de la noche, por Canal América, canal 10-14 de Abril.